Gracias a los diferentes planes y controles que viene realizando la Policía Nacional en el municipio de Puerto Ulches, en el barrio El Terraplén de este municipio se logra la captura por búsqueda de antecedentes de una mujer de 36 años, la cual es solicitada por una fiscalía especializada de Bucaramanga por el delito de concierto para delinquir. Esta femenina está vinculada al Clan del Golfo, subestructura Luis Alfonso Echavarría que delinque en este municipio, capturada y dejada a disposición de autoridad competente, importantes resultados iniciando este año 2021.